¿Qué es el objetivo de los alumnos y alumnas? A estos estudiantes más vulnerables y contando siempre con la colaboración, por supuesto, de los centros educativos y de las familias. Esta iniciativa se suma a las medidas que ya impulsamos desde la Concejalía de Educación durante el confinamiento del pasado curso, entre las que podemos destacar el servicio de atención personalizada, que permitió que los técnicos de la Concejalía tuvieran contacto regular con los menores y que, además, estos pudieran recibir sus tareas, así como el material escolar necesario. ¡Gracias!